En Me Caigo de Risa tenemos dos por uno. Sara Corrales y Víctor García están aquí. Pondremos harina, chocolate y muchos huevos en el escenario inclinado y lanzaremos pajaritos a volar. Todo esto y mucho más en la cuarta temporada de Me Caigo de Risa. ¡Famila de Funcional! ¡Qué maravilla volver a vernos! Llegó el momento de estar juntos y de darnos mucho amor porque ya comenzó Me Caigo de Risa. ¡Ellos son mi motivo para estar feliz! ¡Recibamos a la más coqueta de la familia, Regina Platón! ¡La nariz más divertida del oeste, Ricardo Basley! ¡La rellenita de amor, Michelle Rodríguez! ¡El galán que todas quieren, Eddie Pilar! ¡La más fiestera de la familia, Mariana Echeverría! ¡El caballero de la improvisación, Diego de Risa! ¡El que por fin, la que por fin, anó en el basta, Maricel! Y hoy, en nuestro ya famoso dos por uno, tenemos sorpresas para ellos y para ellas. Está aquí una de las actrices más sexys del momento y un galán, actor y cantante que viven por amar sin ley. ¡Sara Corrales y Víctor García! ¡Bienvenida! ¡Hasta que por fin, Sara! ¡Bienvenida! ¡¿Cómo estás?! ¡Házale, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto se va a poner buenísimo! Si ustedes quieren unirse a esta fiesta, háganlo escribiendo en nuestras redes con el hashtag Quiero Caer Con. Sería bien bonito que nos llevaran al trending topic otra vez. ¡Sí! ¡Gracias! Por ejemplo, yo escribiría Esta noche quiero caer con Sara y perderme en sus hermosos ojos. ¡Oh, por Dios! Mientras Víctor nos canta una canción muy romántica. Y en lo que yo analizo cómo cumplir este sueño, vámonos todos a teléfono descompuesto. El orden es María Cel, Diego, Víctor, Mariana, Fastlich, Michelle, Sara, Regina y quien adivina es Eddie Villars. Yo le daré el nombre de una película al primero de ustedes. Uno a uno se lo irán pasando solo con mímicas hasta que Eddie me diga de qué película se trata y ahí yo analizaré si es la misma que yo le dije en un principio a María Cel. ¡Qué nervio! Todos volteándome a ver. No volteen hasta que les toquen el hombro. Las dos manos arriba, Eddie. Las dos manos arriba, Eddie. Muy bien, ok. ¿Listos, María Cel? Esta es la película. Está muy sencilla, María Cel. ¿Estás lista? ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Tiempo! No, Víctor tiene claro de qué película se trata. ¡Tiempo! ¡Lo tienes, Mariana! ¡Lo tienes perfectamente! ¡Tiempo! 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 ¡No, hombre! Sara puso cara de que entiende perfectamente el mensaje. ¡Tiempo! 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 ¡Limimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Muy poco. Muy poco. Muy poquito. Pero, o sea, en realidad, dentro de las interpretaciones están los protagonistas. Sí. Son dos. Son dos, híjole. Que representan a dos grupos grandes. ¿Qué te llegó? ¿Sí? Ajá. Estaba muy perdido, yo pensaba otra cosa. No, pero vamos viendo, o sea, yo te voy dando pistas. Son pequeñitos y de repente se hacen grandes. Se hacen grandes. Ah, caray, ok. Y luego... Y luego pensaba que eran amarillos. Imagínate, pero creo que no. ¿Cómo viste el color, Enrique? No sé. No sé, no sé. ¿Cómo viene, Enrique? No sé, no sé. Me iría por los gremlins. ¿Gremlins? Porque se hacen chiquitos y se hacen grandes. No. No. En realidad, el error creo que empezó desde Diego Derice. Caray. Un paso al frente, Mariacel. Un paso al frente, Sara. Vas a hacerle la misma interpretación a ella en 10 segundos. Así. Mensaje directo. ¿Ok? Da un paso al frente, Sara. Corre tiempo. ¡Ahora! ¡Tiempo! Ah, ya. Vamos viendo. ¿Qué te llegó primero, Sara? Ah, ya. La interpretación fue... De un monstruo. Un monstruo. ¿Y luego qué pasó? Un... ¿Peleaba? ¿Peleaba? ¿Contra quién? Contra una cosita chiquita, un niño. Ah, ya sé. ¿Un niño que hablaba muy raro? ¿Un marciano? Ajá. Ajá. Entonces sería como qué? ¿Cómo? O sea, es una pelea de... De la guerra de las galaxias. ¿Más o menos? Sí. Pero ahí no hay monstruos, hay puros aliens. Entonces sería... ¡Monstruos contra aliens! ¡Sí! Pero le atinamos al monstruo. Estamos muy bien. Estamos agarrando ritmo. Estamos agarrando ritmo. Muy bien. Estoy entrando en calor. Estoy entrando en calor. Ya, ya. Y ahora, como un regalo de mí para el mundo entero, Sara, quiero que tomes mi mano, llegues lentamente al escenario, luzcas tu figura y sientas la música en... ¡Báilamela suavecita! En este juego tienes dos tareas muy importantes. Una es mostrar tus mejores pasos de quebradita al lado de Memo Castro. Y la otra, contestar todas las preguntas que te voy a ir haciendo mientras tú bailas. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Estás listo, Memo? ¡Que comience! ¡Báilamela suavecito ahora! ¿Cuántos dedos tienes en todo el cuerpo? ¡Vece! Sí. ¿Qué desayunaste en la mañana? ¡Huevo! ¿Qué actor protagonizó con Angélica Vale, la fea más bella? ¿Qué qué? ¿Quién es el actor que estuvo con Angélica Vale en la fea más bella? ¡No! ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¡Diezas! ¿En dónde naciste? ¡En medalla, papá! ¿En qué mes se celebra el Día del Niño en México? ¡Pero este man no está hablando! ¿Qué prefieres, bailar, mambo o cumbia? ¡Cumbia! ¿De qué color es un panda? ¿Cuántos tiempos tardas en bañarte? ¡Dos días! ¿Qué producen las vacas? ¡Suecha y huevare! ¿Qué prefieres tener, canas o quedarte sin pelo? ¿Cuántas hermanas tienes en y sienta? ¿Qué qué? ¿Con qué te limpias si no hay papel en el baño? ¡Con la mano! ¿Cómo se llaman los accesorios que se unan en los oídos? ¡A mí, bueno! ¿Con qué? ¿Con quién comparte Casa Blanca Nieves? ¡Ah! ¿Qué te gustaría que te regalaran en este momento? ¡No! 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 ¿Cómo se llaman los doctores que revisan los pies? ¡No! ¡Meoporólogo! ¿De qué lado de la cama te gusta dormir? ¡A la izquierda! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Zara, estás bien! ¿Bailaste? ¡Zara, hermana! ¡Ya eres mágica! ¡Zara! ¡Bailaste muy bien! ¡Quebradita, Zara! ¡Esto es la quebradita! ¡Esto es la quebradita! ¡Dios mío! ¡No bueno! ¡Es una nueva Zara Corrales Memo Castro! ¡Les invitaré a mi show de quebradita! ¡Próxima visita! ¡Visiste espectacular! ¡Qué está buena! ¡Cuánto de la chica! ¡Le era enseñada, pero muy guapa! ¡Y ahora Zara, Diego, Víctor y Cel! Yo creo que ustedes tienen la química perfecta para trabajar en pareja y triunfar en fotomímica! En la pantalla verán un objeto o personaje que tendrán que imitar en parejas, convirtiéndose en él. Para que sus compañeros adivinen de qué o de quién se trata. Cuando lo logren, cambian posiciones y continuarán haciéndolo hasta que se acabe el tiempo. Esta fotomímica es de pareja. Recuerden que el objeto lo tienen que hacer los dos. ¡Me encanta! Muy bien. ¿Están listos? Pareja uno, pareja dos, objeto en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! ¿Una copa? ¿De qué? ¿De champán? ¿De martini? ¡Martini! ¡Claro! ¡Una lavadora! ¡No! ¡No bebe! ¡Un genio! ¡Una lámbara! ¡Lámbara! ¡Exacto! ¡Lámbara mar! ¡Una! ¡Un inhalador! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Un canguro! ¡Un mar! ¡Algo en el mar! ¡Este! ¡Tren! ¡Una máquina de coser! ¡Sí! ¡Claro! ¡A una malteada de brea! ¡Claro! ¡En el piso! ¡En el piso! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Justo ahí hay un! ¡Mira! ¡Es un tapete! ¡No, miren! ¡Una alfombra! ¡No! ¡Un sándwich! ¡No! ¡Están comiendo! ¡Mira! ¡Un sushi! ¡O sea! ¡Es un alga! ¡Alga! ¡Alga! ¡Perdón! ¡Este! ¿Con qué agarras el sushi? ¡Ah! ¡Con palillos! ¡Palillos de sushi! ¡Cambio! ¿Ustedes son el objeto? ¡Un patín! ¡Patín del diablo! ¡Una canoa! ¡Remo! ¡Remo! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Son el objeto los dos? ¿Un gancho? No, es un animal. ¡Un conejo! ¡Conejo! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Diez segundos! ¡Uno! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Una guitarra! ¡Guitarra! ¡Uno! ¡Diezos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nueve palabras! ¡Pero me gustó la máquina de coser! ¡Obvio! ¿Cómo era? Me quería ir al piso. ¡Qué bar... ¡El sonido es espectacular! ¡Tiempo! Porque como diría Arjona... ¡Ay! ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes, mujer? ¡Ay!